Robi Revilla Un beso me cautivó Dos besos me enamoró Tú eres quien me robó Un beso y el corazón Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Saqué con un beso y con otro beso y me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Saqué con un beso y con otro beso y me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Esto sí es amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Saqué con un beso y con otro beso y me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Saqué con un beso y con otro beso y me enamoró Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Gracias a tus besos pude conocer lo que era el amor Vamos a 모�ar Peronertro Duas